Hola amigos como se encuentran? Les saluda su amiga Mari, bienvenidos a mi canal y pues hoy solamente en este ratito es un video super cortito, nomas quería saber quien de ustedes sintió el temblor aquí en Arizona de los que vivimos en Arizona y también de los que viven en Nevada en Nevada, ayer en caso de que no sepan hubo un segundo temblor en California saben en California hay una, se llama San Andreas Fault que es una línea que, o sea pues es como una abertura entonces California está muy prospenso a terremotos, a earthquakes, a temblores así que ayer hubo otro, pero al parecer también se sintió aquí en Arizona y en Las Vegas nosotros ayer estábamos afuera porque un vecino nos invitó a ver los juegos artificiales que compró entonces yo estaba sentada en una silla de plástico así silla de jardín, silla de afuera y de repente así sentí un poquito como como un mareo, como un movimiento leve pero pues no le hice mucho caso porque como yo sufro de mareos entonces dije, pues a ver si hago de lo que me pasa entonces de rato estaba platicando con mi hija y me dice mamá, ese rato estaba sentada en el sofá y me levanté a tomar agua y de repente sentí como que mareé y le dije pues trata de llevarte la calmada, a ver qué pasa pero luego me llama mi, bueno no me llamo, me manda un mensaje a mi amiga y me dice, sentiste el temblor y yo, temblor, donde aquí le digo me dice, sí, dice aquí en Arizona tembló hace rato y yo, entonces de ahí pues me cayó el 20 que había sido por el temblor todo lo que estaba pasando y ya entonces me metí al internet y empecé a revisar las noticias y todo y pues sí resulta que desafortunadamente California una vez más les llegó un terremoto y desafortunadamente están en amenaza de posiblemente algún otro en cualquier momento así que pues hay que tenerlos a todos en oraciones díganme si ustedes estuvieron, son de California si ustedes están bien, qué pasó y pues los que son de aquí de Arizona o de Nevada, díganme si ustedes también sintieron el temblor y si fue mínimo o como les pasó bueno amigos, eso es todo, nada más hay que mantener en oraciones a todas las personas afectadas por el temblor y mandarles saludos y que estén bien y pues cualquier cosa ojalá que reciban ayuda si necesitan ahí en sus estados hasta luego amigos